En la zona de Vino Tinto, un sujeto fue atrapado por los dueños de un vehículo, lo acusan de robar objetos. Estaba dentro del vehículo este sujeto, por lo que la policía intervino trasladando al sospechoso hasta instancias policiales para que sea investigado. Por supuesto que los vecinos cuando lo encontraron le dieron tremenda golpita. El denunciante indica que el señor estaba dentro del vehículo, robando autoparte, se podría decir. Estamos yendo a la FELCC para poder determinar por qué acá el denunciante da otra versión indicando que solo se le ha robado dinero. Entonces este caso corresponde a la FELCC.